Vamos a ver si entendemos por qué los ingleses le han cogido la ¡Ay! ¡Llorona! Con eso de tomar el Tee, el té a todas horas, sobre todo a las 5 de la tarde. Seguramente no le va a gustar reconocer que la idea no fue suya pero así es, lo siento darling El 13 de mayo de 1662 llegó a Inglaterra una princesa portuguesa para casarse con el rey Carlos II. La muchacha se llamaba Catalina de Braganza. Yo no sé qué tendrá la realeza, que todas se llaman igual Catalina, Sofía Leonora ¿No se han fijado? Y Cristina Sofía Todas, todas, todas eran igualitas Bueno, encima todos parientes pues no digo yo si no se van a llamar así. Bueno, en fin ¿Qué? ¿Por dónde iba? Así que esta moza se llamaba Catalina de Braganza y en su equipaje llevaba una cajita con hierbas secas que mezclaba con agua caliente y el rey, pues imagínense ese señor ante el temor de haberse casado con una drogodependiente le preguntó ¿Qué clase de braganza es ese, querida? Y Catalina le dijo ¿Este querido? Seguramente no lo dijo así porque pues el portugués ya saben eso del picá y el obligada y esto que yo de ahí no sé sé decir café y gracias ya está no me pregunten bueno y a partir de ahí ya se lió parda se lió la cosa porque la popularidad que adquirió el té entre los cortesanos ingleses tiene su explicación histórica Carlos II aquel que recuperó el trono inglés después de un breve periodo republicano se encontró con dos problemones cuando recuperó la corona uno que no tenía heredero legítimo aunque tenía trece hijos extraoficiales al retortero y el segundo problema es que no tenía perra no tenía dinero ¿Así cuál fue la solución? Pues casarse con una princesa muy rica que además le diera un heredero o sea un hijo y esa princesa pues fue esta famosa portuguesa Catalina de Braganza que llegó con una jugosa dote y pues como no y con la cajita de las hierbas secas conocida por nosotros como el té al rey se le solucionó pues el asunto del dinero pero no lo del hijo porque la reina resultó ser estéril a lo mejor era por tomar tanto té bueno puesto que la reina consorte no perdonaba sus infusiones los pelotillas estos cortesanos empezaron pues a sumarse a la moda y así pues como quien dice yo que sé tacita tacita el té se hizo costumbre en la corte lo de tomaron las 5 también empezó tontamente aunque el rito llegó casi 200 años después cuando una señorona inglesa siempre señorona bueno pasa lo que decía cuando esta señorona inglesa amiga íntima de la reina Victoria otro nombre típico decidió establecer el té de la tarde en el gabinete azul de su casoplon rural y reunía pues a otras señoronas ricachonas entre las 3 y las 5 o sea entre el almuerzo y la cena pues para tomar el té con unas pastitas con pastelitos con sandwichitos y bueno pues así que estaban todas esas señoronas ricachonas que estaban como focas pero el caso es que esa costumbre privada saltó luego a los salones del té y la infusión se ha convertido pues en la bebida no alcohólica preferida de Inglaterra y las mías por las noches las cosas como son y digo no alcohólica porque muchos prefieren el gin tonic de las 7 antes que el té de las 5 que bueno que también me gusta mucho las cosas como son y yo no soy inglesa pero bueno la cosa es que hay que diversificar que no perdamos las costumbras que incluso ya aprenden nuevas de otros países costumbras así son una maravilla las cosas como son los ingleses si saben espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos el próximo día hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos